Bien, entró Viña, se fue Oliveras y ahora Viña metió un pelotazo, rebotó en Torreira, la pelota la tiene para mano, llega Wisternagos y Torreira, Torreira y la pelota por derecha, Viro para Pelistre, ahí está el Facu por izquierda, Pide Viña se desmarca el 17, balón verde en palma, Olmos en busca del balón, pero aparece el primero Cabani, mitad de camino que no entendió, aquí va la pelota para Viña, aparece por derecha el juego, ahora con el Pajarito, Pajarito con el Zorro Suárez, el Zorro Suárez tocó para Valverde, Valverde para Barajaca, que gira, estaba de espaldas al arco, metió para Cavani, Cavani para el coche, el coche a Cavani rebotó, ahí va el primero, Toca al medio, Cavani, 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 gol, 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 gol un toqui toqui, era un toca toca, era un tuyo y mía con derracaeta, que vos que yo, que vos que yo, el coche la tocó cortita por derecha, casi cuando se le terminaba la cancha, llegó para meter el flechazo al arco de la Colombia, para que festeje los 40.000 espectadores en el centenario, para que la fiesta se redonda pensando en Qatar, 1 para Uruguay, 0 para Panamá, que dicen el matador de Cavani, el autorregole, golazo de Colombo. Y si de racaeta no se decidía a definir, todavía estaban tocándose uno y otro, porque venía la jugada entre toques y no había quien diera el paso hacia adelante, bueno, lo dio de racaeta, tuvo la definición, el rebote y la chance para que Edinson Cavani abra cuentas aquí en el centenario. Cuando cae la noche, el olfato del goleador estaba ahí, en el segundo palo le quedó la pelota ahí adentro, no podía pasar otra cosa, Uruguay está ganando 1 a 0, es casi que una anécdota en la tarde, pero el olfato del goleador, absolutamente intacto. Fútbol por Carver. Cuando Torreira fue rematado, lo encimó Alex Rodríguez, el portero de Panamá, el saco atrás para Cavani, que enganchó, 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 lo bajaron, claro, penal, Pablo. ¿Y quién le va a quitar al goleador Panamá? Yo lo agarré de un tobillo a Cavani y lo desparramé el área. Muy buena jugada a partir de un error, muy buena jugada producto de un error, un error grave en el fondo de Panamá, pero ahí estaba Torreira con los ojos bien abiertos y Cavani con toda su clase amagando, enganchando y recibiendo esa falta que me parece que él mismo va a ejecutar. Sí, lo que no pudo hacer de la cruz, el intento que era el cambio para Torreira, lo hizo el propio Panameño, se la dejó sola al hombre de Uruguay que después toca muy bien atrás para Cavani. Qué mal despejó el Panameño, él se la dejó Torreira, penal para el equipo uruguayo. Oscar, atento, 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 atento. Va a patear Cavani, señores. Ah, no, activé el cronómetro. Miro, lo tengo allá en pantalla gigante, dos minutos con veinte. Vos sabés que tocó el botoncito, pero no anduvo. Señoras y señores, va a dar la orden el chileno Cristian Garay. Tenemos dos minutos con veinte del segundo tiempo. Arco de la Amsterdam. Se encienden los celulares para filmar esta incidencia. Busca el segundo de su cuenta personal edición Cavani esta noche. La noche cerrado en el centenario. Por Carve estamos. Viene Cavani. Valedi espera a Rodríguez en el arco. Cavani. Uruguay. Uruguay, Uruguay. Cavani. Uruguay. Edinson Cavani. Edinson Cavani. Bien rematado el penal. Junto al poste derecho a los tres minutos del segundo tiempo. Apuntó el matador y otro flechazo al arco ahora de la tribuna Amsterdam. Todo el estadio festeja. Cuarenta mil espectadores vibrando con Edinson Cavani. Al poste derecho la pelota. Al palo izquierdo fue Rodríguez. Dos para Uruguay. Cero para Barbá. Edinson Cavani. El autor de Gómez. Rodazo de Cololó. Goleador pura sangre. Un goleador de raza. Pero fundamentalmente un jugador de gran clase. Contra un arquero. Contra un portero. Muy grande. Esperó todo lo que podía esperar. Lo dejó moverse y la colocó su abetona al otro lado. Sí, se puede dudar de Cavani en su clase. Lo único que no se puede tener alguna duda. Porque acá, ante un arquero grande, sí, pegale arriba. No, la puso contra el palo. Y el arquero de todas formas fue para el otro lado. No salió ni en la foto. Bueno, Cavani le empezaron color un poco más normal a este partido. Dos goles suyos para el 2 a 0. Fútbol por Carve. De repuesto Chevrolet. Araujo recupera para el equipo de Uruguay. Atrás para Forrando Molera. Como un seguidor juega Cortito. Viene con Coates. Viene a buscar al vecino que se rima. Ahí está Coates. Tocó para Matías. Vecino la pelota frente a la marca del número 8 Murillo. Abre para Cavani de primera para Valverde. Qué fino está Ledy. Cómo me gusta. Cómo está Ledy. Balón de De La Cruz por derecha. Pelistria. Ataca Uruguay. Viene el Facu Peligro. ¡Ay! Cortito quedó el rebote al arco de la Cruz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Uruguay, Uruguay! ¡El bonito de la Cruz! ¡Gol! ¡Uruguay, señores! ¡Señores! ¡Nicolá de la Cruz junto al pozo derecho! ¡El remate del número 7! Cuando comandaba la contra Facundo Pelitre. Quería abrir por derecha para el Zorro Suárez. Tras el rebote en Araujo y la entrega del Facu. Le quedó de la Cruz que no hizo otra cosa que apuntar al posto derecho del arco de la Amtornana. Marca el tercero. La selección de Alonso. ¡Tres para Uruguay! ¡Cero para Panamá, señoras y señores! ¡El bolita! ¡Nico de la Cruz se le tocó el gol! ¡Golazo! ¡Disco Lolo! Es un lindo gol. Primero por la jugada. Que después se terminó, pero en el rebote apareció un muy lindo remate de la Cruz. Para poner la pelota abajo contra el palo derecho. Un remate cruzado dificilísimo. Ahora sí se empieza a ver ese partido que se esperaba. En Uruguay goleando. Un Uruguay muy superior. Dejándose el asunto a la selección de Panamá. Lindo gol de Uruguay el tercero. Igual que en los amistosos de Estados Unidos. La comprobación de las posibilidades que se abren. Del abanico que se abre cuando llegas al área rival con mucha gente. La jugada se limpió. Se ensució. Y se volvió a limpiar. Porque de atrás venía muy libre. El bolita de la Cruz con cuatro, cinco compañeros adentro del área. Recibió, le pegó, la clavó. Fútbol. No entra, está floja. Balón que tiene el Dracrón. Abre para derecha para el zorro. Suave, meterá a centro. Busca pie y está. Maxi Gómez gol. Gol. Uruguay. Uruguay, Uruguay. Maxi Gómez. Gol. Uruguay. Maximiliano Gómez. En el corazón de la heresica. Desatención. En el fondo, panameño. Por derecha, gran corrida del zorro. Que se metió al área, la metió al medio. Un busca pie. Solito. Solito. Maxi Gómez para definir Manso al poste izquierdo. Gana Uruguay. Amplía la cuenta. Amplía la diferencia. Cuatro para Uruguay. Cero para Parama. Maxi Gómez, el autor del gol. Gol. Golazo de Cololó. Cuanto más cambios se hacen de un lado y del otro, más diferencia hay entre la jerarquía de quienes están en cancha. Ahora, a tren controlado, no jugando demasiado las piernas. Y está bien, igualmente, la Celeste, cada vez que acelera, siembra el pánico. Y ahora, el gran desborde de Suárez para el oportunismo goleador de Maxi Gómez. Sí, esos suplentes revolucionan un poco, quieren un poco, buscan, se quieren mostrar, aparece Rossi, aparece La Cruz, aparece Abra Gómez, empujando la pelota para el cuarto de la selección uruguaya, que le sigue dando pieza a la gente en la tribuna. Fútbol por Carve. Sí, señor Sosa, en la cancha está Varela con la 2, está Gorriarán con la 11, está Arambarri con la 20. Algunos de los cambios que ha hecho el equipo uruguayo. Allá viene Gorriarán, tocando cortito para Hugar, Tugarte por derecha, 4 a 0, guarda el equipo uruguayo. Alón, que va para Varela. Un ratito le pregunto al Panza la edad de Sosa. Me la cuentan un ratito, Cristian Pansardo, ataca por derecha Varela. Varela y el centro, buscamos el quinto Rossi de cabeza. ¡Gol! Uruguay, 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 Diego Rossi. ¡Gol! Uruguayo, Diego Rossi por el segundo palo. La jugada por la punta derecha, el centro contra el área, el más chiquitito, el más chiquitito, el más chiquitito. Diego Rossi ganó por el segundo palo, el cabezazo junto al poste derecho. Se estiró Alex Rodríguez, la tocó, pero no la pudo sacar. Cayó el quinto de Uruguay, ¿eh? 5 para Uruguay, 0 para Parma, Diego Rossi, el autor de Gona. ¡Golazo! ¡Decololó! Fue el centro de Varela, un lindo centro al segundo palo. Claro, uno decía, buscando a Rossi, el más chiquito, ¡ay! Tiene poca chance, ¿no? Tuvo toda la chance porque no salió el arquero. Defensivamente la pelota sigue. Y el cabezazo abajo contra el palo para el quinto de la selección uruguaya. Un tema de ubicación y no de tamaño. La fue a buscar al lugar justo. El centro fue muy bueno. En un Uruguay que ya hizo los 10 cambios. El único de los que arrancó jugando. Y que va a tener que jugar todo el partido porque no hay más suplentes. Es Sebastián Coates. Los otros tres, los otros 10 digo, son distintos. En ese Uruguay la diferencia igualmente se nota. Lo desborda totalmente el partido al equipo panameño. Lindo centro de Varela. Muy buen cabezazo de Rossi. Fútbol por Carve.